El otro día comentaba, ¿hace cuánto no entraba a una sala de cine? ¿Hace cuánto no entraba al Teatro Solís? Por favor, qué lindo es volver a estar acá. Y esta novedad es porque hoy comienza el ciclo de espectáculos gratuitos de Montevideo Invita. Por eso estamos con Ramiro Payares, director de Cultura de la Intendencia, para que nos cuente un poco cómo se están preparando para esta reapertura. Gracias por recibirnos hoy. Por favor, un gusto. Bueno, nos venimos preparando desde el momento en el cual el Ministerio de Educación y Cultura anunció la posibilidad de la reapertura y los protocolos aprobados para los espectáculos en salas teatrales. Y bueno, eso llevó un tiempo, evidentemente, por el hecho de que no sabíamos cuáles iban a ser las condiciones a las cuales los espectáculos, sobre todo arriba del escenario, las partes de público y de aforo en general, más o menos, ya había nociones de cómo se iban a instrumentar. Pero las partes relacionadas a cuántos artistas, las distancias y demás en escena, llevaron a un proceso de planificación de varios días, que se logró para 10 días después, es decir, el día de hoy, 13, que justamente coincide con la fecha de 5 meses de cierre, porque las últimas actividades fueron el 13 de marzo, y coincide también con el mes aniversario del teatro, que es un elemento que también para nosotros es importante, 164 años, agosto en general para el Solís es un mes de celebración, y bueno, celebrar volviendo a los teatros, volviendo a las salas, y en particular preparando esta propuesta de Montevideo Invita, que a lo que apunta es a poner en valor las instalaciones del teatro, pero en diálogo con sus elencos estables, que son la Banda Sinfónica de Montevideo, la Orquesta Filarmónica y la Comedia Nacional, que bueno, que desarrollarán durante este mes de agosto una serie de propuestas con acceso gratuito para el público, como una forma no solo de devolver a la ciudad este trabajo de forma de celebración, sino también como una forma de estimular a que las personas vuelvan a la actividad teatral, debido a que las condiciones sanitarias, los protocolos y todos los cuidados están cubiertos. ¿Cuáles son los protocolos de los que tanto se fue hablando, para llegar a esta reapertura, para llegar a este momento donde la gente pueda volver a disfrutar de los espectáculos? ¿Cuál es el protocolo que ustedes tienen que cumplir? Bueno, los protocolos tienen, por un lado, las mismas características que han tenido en general en todo lo que tiene que ver con la convivencia en espacios cerrados, es decir, el tema de la distancia interpersonal, el tema del uso de tapabocas, el tema de la medición de temperatura del ingreso, es decir, una serie de elementos que para la presencia y permanencia del público generen condiciones y garantías de que, cuidando el distanciamiento y tomando todas esas precauciones previas, se pueda ingresar sin ningún riesgo. Por otro lado, está toda la parte que tiene que ver con el aforo, es decir, con el tema de que para mantener la distancia se tiene que reducir la capacidad de los teatros. ¿A cuánto se reduce? Bueno, aproximadamente es un 30%, en realidad en el aforo de esta sala quedó un poquito por debajo de ese porcentaje, estamos hablando de una sala principal que va a tener un aforo estimado de 250 localidades sobre mil que es el habitual, pero bueno, en general eso depende de las características de cada sala, evidentemente no es una sala que tiene solo platea que una sala que también tiene palcos, como es el caso de este teatro, pero bueno, toda la parte de la distribución de las localidades es el siguiente elemento, que evidentemente como han comunicado las mismas autoridades del gobierno nacional, esto se va a ir analizando y esperemos que ampliando en función de una evolución favorable de la situación. Y por otro lado está la situación del escenario, es decir, de cómo los y las artistas trabajan en escena, que bueno, que en este primer protocolo se plantea el mantenimiento de las distancias, es sobre el escenario, en el caso de los y las artistas, en el único ámbito en el cual no se requiere el uso del tapabocas, pero manteniendo distancias, esto evidentemente implica una adaptación y una transformación de muchas de las propuestas escénicas, sobre todo en el teatro y la danza, que bueno, como los mismos agentes del teatro y la danza han manifestado, bueno, preocupa el hecho de que supone una limitante demasiado severa, que también ha habido voluntad, creo, de parte de las autoridades de seguir trabajando para ir adaptando progresivamente y que bueno, que se puede ir acercando cada vez más a las condiciones naturales del ejercicio de la actividad artística. Ramiro, ¿con qué espectáculo se estrena hoy y cómo seguirá la agenda agosto? Bien, hoy la apertura es con San Francisco de Asís, de San Busetti, por parte de la banda sinfónica de Montevideo, con dirección del maestro Martín Jorge. En el caso de hoy ya está todo agotado, en realidad el aforo para hoy es un poco menor porque la apuesta va a utilizar las instalaciones del teatro de una manera bastante original y hace que se reduzca la cantidad de público, pero bueno, es también una forma de homenaje al teatro en esta reapertura. Luego vamos a tener nociones básicas para construir puentes, que es un espectáculo de la Comedia Nacional a cargo de Jimena Márquez, en homenaje al centenario de Benedetti, esto también forma parte de un conjunto de acciones que viene desarrollando el Departamento de Cultura de la Intendencia en el marco del centenario tanto de Benedetti como de Idéa Vilariño y que en los próximos días se van a ir anunciando, pero la idea es que también dialoguen con las propuestas de cada una de las dependencias, de las unidades, de las áreas del departamento. Y luego también va a estar la Orquesta Filarmónica de Montevideo a cargo de la maestra Alicia Amadío, que va a estar con los amores de Wagner y con el concierto Aranjuez, esto va a ser que en las próximas semanas toda la información está disponible tanto en la página institucional de la Intendencia como en el mismo teatro y de los elencos. Es importante aclarar que por más de que Montevideo Invita sea un ciclo de espectáculos gratuitos, es necesario adquirir las entradas con anticipación. ¿Cómo se hace para obtenerlas? Exacto. Por la red de Ticantel se puede hacer la reserva de cada una de las invitaciones que durante todo este mes de Montevideo Invita van a ser sin costo, evidentemente son pocas, como nos pasó en el día de hoy, se van rápidamente agotando, pero bueno, la idea es que todos estén atentos precisamente a ese medio que también por el hecho mismo del nuevo funcionamiento, marco de distanciamiento, nos da la garantía que las personas desde su hogar puedan acceder a las entradas. Bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo hoy. Sí, Coco. Aprovechar para saludarlo a Ramiro Vallares, un hombre muy vinculado no solamente a la cultura, sino también al Carnaval Uruguayo, de hecho, es el presidente ya hace unos cuantos años del concurso oficial. Y más allá de que quizás estamos medio apresurados y que falta mucho tiempo para el tema del Carnaval Uruguayo, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con el Carnaval Uruguayo? Entonces quería que le transmitas a Ramiro justamente esta pregunta, ¿cómo están con el tema de los protocolos y cómo ve a futuro el Carnaval Uruguayo? ¿Qué pasa con el Carnaval? ¿Podremos tener un Carnaval 2021? Yo te lo resumo básicamente, ¿quieres saber qué va a pasar con el Carnaval en el 2021? Eso es lo que queremos saber, ¿qué está pasando? Si ya hay un protocolo previsto, si ya se está hablando de cómo se va a hacer, de si se va a hacer, de si se va, no sé, ¿qué es lo que no podés decir? En primer lugar, saludar a Coco era como bastante previsible. Claro, la gente se pregunta. La estudiaste antes de venir. Pero la tengo estudiada todos los días. No, bueno, en realidad estamos a la espera de algunas definiciones más. Los hechos, evidentemente, y esto es como bastante evidente, que en el caso del Carnaval no se puede aplicar de la misma manera, pero si para el teatro, que se vio suspendido durante cinco meses, se avisó de un jueves para un lunes que podía volver la actividad, es decir, pensar que el Carnaval va a tener un protocolo y una certeza cinco o seis meses antes es algo bastante improbable. Nosotros entendemos que el hecho de que se hayan abierto los teatros evidentemente va a ir generando información que va a posibilitar nuevas certezas a la hora de pensar en los espectáculos relacionados al Carnaval, que en el contexto del hecho de ser al aire libre es una gran ventaja y eso evidentemente va a facilitar la aprobación en cuanto al curso de la pandemia siga más o menos como hasta ahora bajo control, pero al ser actividades de un carácter muy masivo, evidentemente van a requerir algunas cuestiones específicas que la autoridad sanitaria dispondrá oportunamente. Nosotros sabemos que por parte de las entidades que nuclean a los carnavaleros se han enviado protocolos para la etapa de los ensayos, si bien hay protocolos para ensayos de actividades artísticas en general de Carnaval que tienen algunas categorías sobre todo con muchas peculiaridades y mucha cantidad de componentes aún no se han aprobado, estamos a la espera, pero bueno, calculamos que en función de este avance que se ha dado en este mes, en breve se tendrán novedades. Nosotros tenemos la expectativa de que con protocolos un poco más restrictivos o modificando algunas fechas, que es algo que ya se ha hablado incluso con la prueba de admisión de llamadas, que habitualmente se hace a fin de septiembre y se va a pasar para fin de noviembre, se van a ir ajustando fechas para que la actividad se pueda realizar, esa es la intención. Lo bueno sin dudas es lo que vos comentabas, de que es al aire libre y de que es en verano, entonces también es más controlable los resfríos, las gripes y todo eso, así que bueno, estamos así y seguramente en un tiempito tengamos novedades y más certezas sobre el tema. Muchísimas gracias y a disfrutar esta reapertura. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a los compañeros del estudio. Seguimos con ustedes amigos y en un ratito me tienen por ahí, ¿eh? Dale, te esperamos, Cami, un saludo grande para... Me cuela el estudio. Ahí está, un saludo grande para Ramiro, las felicitaciones por esta reapertura del Solici, y bueno, ahí teníamos un pantallazo más o menos como viene el carnaval uruguayo. Vamos a hacer una pausa, de regreso tenemos más para compartir, ya venimos.